hola qué tal soy jesús hernández trabajo en el departamento de iluminación dependiente del ministerio de las culturas de la provincia del nauquén y en el marco del plan de contingencias que lleva adelante el ministerio es que les queremos acercar este vídeo donde hablaremos de cómo se realiza una planta de luces una planta de luces es un dibujo en 2d donde tiene ancho y alto donde se destacan los siguientes parámetros un título de la obra o espectáculos un espacio escénico donde se distribuyen las luminarias y un sector de referencias donde detallaremos qué tipo de luminarias cuántas usamos y pondremos algún contacto de diseñador de luces u operador de obra o espectáculo para dibujar una planta de luces lo que recomiendo es descargar este software de gratuito lx free lo recomiendo porque es gratuito tiene una versión beta muy extensa y es para cualquier sistema operativo mac us windows o linux una vez elegido el sistema operativo se descarga se instala muy sencillo y el programa es visto de la siguiente manera tenemos una barra de herramientas una barra de configuración y tenemos una barra de menú lo primero que vamos a decir es show acá tenemos documento ventana dibujo regla el símbolo posición información y herramientas en el documento lo vamos a poner que se llama nuestra obra se llama ejemplo benue es el lugar o el teatro donde se va a desarrollar la obra teatro rego por ejemplo diseñador jesús tamaño de la página una página de alto por una página de ancho escala pdf de 100% el setup es de acuerdo a como ustedes quieran si lo quieren dibujar manera vertical o de manera horizontal yo prefiero vertical nos dice que va a resetear para acomodar el documento le decimos que sí volvemos a escribir el nombre del diseñador y ya estamos listos para empezar vamos a decir que nos muestre una grilla que nos muestre una regla que ajuste el dibujo a la grilla y ya estamos en condiciones de agregar nuestras luminarias la información lo primero que vamos a hacer es agregar un texto un título el título de la obra ejemplo bien este le podemos modificar el tamaño como si fuese un word font de fuente mostrar fuentes y le vamos a decir que sea de tamaño más grande y 36 por ejemplo vamos a achicar el espacio en blanco vamos a centrar y vamos a empezar a dibujar vamos a agregar nuestras luminarias esta herramienta que dice posición es para insertar líneas vamos a insertar líneas como si le digo ya desde acá dijimos tenemos documento, ventana, dibujo o drawing donde stroke es línea, fill es relleno y podemos modificar nuestra transparencia el color le vamos a dar un bordeaux en relleno podríamos modificar tamaño de línea si queremos o la forma de la línea puntos o curva que nos viene especial para dar la información que se llame el ombi nos vamos a traer esta información una vez que nosotros elijamos qué información queremos que nos muestre esto se puede mover hacia donde nosotros querramos vamos a agregar otra línea de posición vamos a decirle que empieza acá y termina acá ahí y esto lo vamos a agrandar hasta ahí vamos a borrarla un poquito ahora nada más está bien a ésta le podemos decir que su valor va a ser de contra que nos muestre la información y la colocaremos de fondo al costado y así sucesivamente tantas varas tengamos en nuestro teatro bien esa podría ser cenital esto podría ser proseño vamos a agregar luminarias rápidamente para agregar luminarias símbolo tenemos una serie de dibujos de luminarias convencionales algunas de cine de televisión unas móviles algunos accesorios vamos a suponer que tenemos la suerte de contar con cuatro cabezas móviles elijo símbolo elijo luz y elijo lugar donde voy a colocar la luminaria podría repetir la operación eligiendo luz y el lugar donde voy a colocar la luminaria esto lo podría copiar con la herramienta configuración mirror que es espejo LR me lo copia podría agregar unas luces convencionales en mi barra cenital voy a símbolo elijo algún elipsoidal 36 grados 14 grados ahí nos tira la información y si nos quedamos un ratito nos muestra 36 grados vamos a decirle luminaria la pego al centro también funciona control c control v copia pega distribuyo y puedo copiar en espejo bien quisiera agregar otro símbolo vamos a agregar un pc todas luminarias convencionales que hay en en toda la zona elegimos abrimos y decimos que hay un pc podríamos agregar el simétrico y podría control c control v copiarlo y pegar uno más en el centro bien por defecto el software nos va a tirar que las luminarias son todas negras y tienen líneas negras pero nosotros podemos modificar esos atributos desde el drawing dijimos que stroke era línea filler relleno le podemos sacar la transparencia o le podemos agregar un relleno blanco en este caso es mucho mejor porque cuando nosotros rellenamos de blanco desaparece el barral haciendo mucho más estético nuestro dibujo ahora bien podemos modificar la línea haciéndola transparente o no la información que tenemos dentro de la luminaria es el número de luminaria cantidad luminaria esto lo vemos desde aquí tenemos luz y la información posición número color canal dirección esto lo podemos modificar número de luminaria no me importa que me lo muestre basta con contar la cantidad de luces que tengo para obtener esa información así que le vamos a decir que me oculte esa información pero si me gustaría que me muestre el número de canal el número de canal de estas luminarias no va a ser igual al número de canal de estas dado que estas son convencionales y estas son de MX estas ocupan cada una 20 canales y estas cada una un solo canal suponiendo que tenemos un canal de dimmer yo quiero que esta sea mi luminaria número 1 esta la 2 esta la 3 esta la 4 esta la 5 esta sería 6 vamos a ir a configuración la información que vamos a modificar es canal le vamos a decir que empieza con 1 start with empieza con 1 change by cambia por 1 cambia siempre 1 la información es canal auto relleno vamos a ir a información mostrame la información de canal entonces 1 2 3 4 5 6 la información de esto va a depender de cómo yo elija la luminaria si empiezo desde esta y sigo por esta y le doy auto relleno y le doy auto relleno empiece en 1 si auto relleno empieza 1 2 3 4 5 6 ahora bien estas luminarias son luces de mx por lo tanto va a llevar cada una un número de adres en el aparato en sí nosotros tenemos un dimmer de 6 canales o sea que la siguiente luminaria empieza en el canal 7 lo que vamos a querer que nos muestre es la información del adres de esta selección seleccionamos estas cuatro lámparas decimos adres mostrame la información y voy a configuración y empieza en 7 cambia por 20 suponiendo que son de 20 canales mis luces y la información que quiero que me muestre es el adres lo relleno y me muestra 7 27 47 67 ese sería nuestro adres ahora bien tenemos estas luminarias mirando hacia el telón con dirección hacia el telón esto se modifica desde el drawing con la herramienta giro si podemos hacer así o decirle simplemente que queremos girar 180 grados ahí nos queda mirando lo mismo podríamos hacer con ella decirle que gire 90 grados y con su simétrica decirle que gire 270 perfecto a mi me gusta ponerle color a las luces que son convencionales a estos peces les voy a decir que tengan información de color que me la muestre y que el color que yo quiero es el 201 es un lee 201 una cambia de temperatura de azul de 3200 a 5700 y ok y me muestra que le pongo azul 201 1. Me gustaría que estas luces que no llevan color tengan la información de color y les voy a decir que su valor es no color. Me los muestro. Perfecto, ya tenemos básicamente nuestra planta de luces. Le vamos a dar un marco. Empieza aquí. Termina aquí. Por defecto me lo tira encima desde formato Arrange Send to Back que es enviar al fondo o enviar atrás. Me dijo cuando corro y me quedaría. Ya tenemos básicamente nuestro plano armado. Y ahora solo nos restaría dibujar un cuadro de texto donde pondríamos referencia. En. Rechicaríamos en blanco. Seleccionaría una luminaria. Control C. Control V. Pegaría. Le pondría otro cuadro de texto. Donde describa que es un tc de 1000 watts. Así sucesivamente con cada tipo de luminaria. A esto le vamos a dar un marco. Ahí termina ahí. Y de la misma manera formato Arrange Send to Back. Generaríamos espacio para colocar tanta cantidad de diferentes lámparas que tengamos. Y agregaría otro texto. Con la intención de poner. Dice. Mi señor. Jesús. Teléfono. Tanto, 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 tanto. Bueno. Básicamente. Así iríamos armando nuestra planta. Más barras. Más luces. Más detalles. ¿Sí? Después tenemos el archivo. Salvar como. Acá le ponemos. Ejemplo. Y se guarda. Para luego. Imprimir. Un PDF. Bueno. Si les gustó. Denle me gusta. Recomiéndenlo. A quien. Ustedes piensen que lo necesita. Y. Estamos en contacto. Cualquier duda. Consulta. Sugerencia. Reclamo. No duden en dejarlo en los comentarios de la página del ministerio. Que nos estaremos comunicando a la brevedad. Ojalá que todo se solucione. Y que todo sea para bien. Gracias. 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 Gracias.